El Deportivo Córdoba Caja Sur completó este pasado sábado una intensa semana de la mejor manera... ...con un triunfo de prestigio ante el Guadalcacín por 3-1... ...uno de los equipos con soledad de la categoría... ...que le permite afianzarse en la parte alta de la clasificación. A los 12 minutos abrió la lata la veterana Inma Sojo tras un fuerte disparo... ...el equipo cordobés encontraría el premio a su buen hacer... ...antes del descanso gracias al 2-0 que materializó Ney Bacano... ...tras un saque de banda votado por Celi... ...en la segunda mitad la dinámica fue muy parecida a la primera... ...y a los 23 de partido Tere Muñoz sentenciaría el encuentro... ...al transformar un mano a mano ante la portera del Guadalcacín. El conjunto visitante recortó distancias en el marcador... ...pero los tres puntos se quedaron en Córdoba. Con este nuevo triunfo el Deportivo Córdoba se asienta en la primera posición... ...y abre una brecha de tres puntos con el segundo... ...el Atlético Torcal que tiene pendiente un partido aplazado por COVID.